Hola amigos y bienvenidos a mi canal El día de hoy voy a compartir con ustedes un haul de verano de varias piezas que pedí esta vez por una página diferente llamada Joins Esta es la segunda colaboración que hago con ellos Yo les conté que la vez pasada que hicimos una colaboración de verdad que las piezas de ropa eran bastante buenas y esta vez no es la excepción Puedo ver en la tela, que es una tela bastante resistente de todas las cosas que pedí Entonces bueno, quiero compartir con ustedes eso Nuevamente me arriesgué y pedí otros zapatitos a ver qué tal me salen Y esta vez a diferencia de otros hauls voy a compartir con ustedes el precio de cada pieza de ropa Si a ustedes les interesan estos hauls, bueno porque me esforcé un poco en buscar más cómo combinar algunas piezas de verano No les voy a decir que les voy a decir cómo voy a combinar todo lo que pedí porque no tengo idea de cómo voy a combinar absolutamente todo Pero hay ciertas cositas estratégicas que pedí porque me gustaron algunos outfits que vi en internet Entonces bueno, les comento que igual todos los links de las cosas que pedí se los dejo en la cajita de descripción Y pues ahí tengo mi paquetito con 10 cositas nada más Pero antes de comenzar con este video no olviden suscribirse al canal haciendo clic ahí abajo Y no olviden seguirme por Instagram también porque ya comparto también algunas ideas de outfits que me gusta recrear Siempre les comento que me doy ideas de una aplicación llamada Chisísimo Y pues bueno, ahora sí sin más que decir, vamos a comenzar con este video Bueno, lo primero que les voy a mostrar que pedí es este vestido que es un color así como salmón Es demasiado lindo, lo pedí en talla S Muchos pensarán que es un vestido como más que todo para usar así, normal O para una fiestecita o algo así Por el verano, pero no, yo no uso como cositas así de tiritos Entonces lo que hice y lo que se me ocurrió es que yo tenía hace tiempo esta camisa, esta blusita Que es cuello alto Entonces cuando el cuello es redondo y es hasta arriba Creo que queda perfecto para poder utilizar este tipo de vestidos No sé, pero he visto que cuando quieres utilizar una camisa debajo de un vestido así de tiritas Como que tienes que ver bien la blusita que vas a usar Creo que siempre es mejor que la blusa sea cuello alto, no tan bajito, no tan abierto el cuello Porque entonces si no las tiritas del vestido Si por ejemplo la blusa te llega hasta aquí, la tirita hasta aquí, entonces la tirita aquí, la blusa aquí No sé, no se ve como muy bien, no sé si me doy a entender Entonces como que estuve viendo varias chicas a ver cómo combinaban este tipo de vestidos Y noté que la mayoría optaba como por una blusita que tuviera el cuello alto Generalmente blanca o la pueden combinar de otro color Dependiendo del color que combine con el vestido que vas a utilizar Y bueno, ya, yo me arriesgué a estar Este color en particular a mí me pareció precioso Luego les comento que pedí otro vestido de ese estilo, así como de tiritos Hasta ahora no me he probado nada de lo que les estoy mostrando Ustedes en pantalla están viendo cómo va quedando Pero esa parte la estoy grabando después de grabar este video Porque hasta ahora no me he probado nada Y pedí este vestido que es así marroncito, con botoncitos El otro no tiene ni botón, nada, solamente un cierrecito atrás Este es con botoncitos adelante, como pueden ver Lo que sé es que esta tela sí se nota que se arruga un poco Aquí tiene como la forma de la copa del sostén o algo así Y bueno, tiene unas tiritas para que puedas ajustártelo en la cintura Esta tela no estira igual, este tampoco estira en lo absoluto Pedí estos zapatos y son zapatitos marrones, así como unas botitas de tacón Creo que allí las pueden ver bien Creo que quedaría súper bien con este vestidito Por eso las pedí Entonces vamos a ver Yo así como me ideé el outfit Era como las botas, ese vestido, una blusita así blanca y un sombrerito marrón Pero con las trenzas esas que me hice no me voy a colocar el sombrerito Pero creo que quedarían bien Saben que la última es que pedí zapatos en Joins Subo un par de zapatos que me salen súper malos Bueno, estoy revisando este y no tiene nada O sea, todo se ve hasta ahora bien Igual si hay algún percance, más adelante se los comentaré Te muestro que pedí para Alfredo Porque para él también pedí algunas cosas por esta página Si te preguntan, también se pueden pedir cosas para hombres Y yo le pedí esta camisa Como estamos en verano, se la pedí manga corta Esta camisa así como de jean Nuevamente, olvidé decirle los precios Este vestidito color salmón cuesta 10.99 dólares Este marroncito cuesta 16.99 dólares Estas botitas cuestan 31.99 dólares Y esta camisita zip denim de hombre cuesta 32.99 dólares Esta se la pedí a Alfredo en talla S Ahora les muestro un vestidito que pedí Este sí, en verdad lo pedí bastante grande Porque no es para mí, es un regalo Y este lo pedí en talla 2XL Algo que me gusta mucho de la ropa de Joins Es que viene incluso con la etiqueta Eso le da una buena presentación Este es un vestido que sí estira bastante Como les dije en el haul anterior que hice de esta marca Ellos tienen como una categoría especial de plus size Donde venden ropa para personas que son más gorditas Bueno, para chicas más gorditas Y están vestidos que son totalmente diferentes A los que están en la página, en la categoría de mujeres La ropa que está en la categoría de plus size No es para nada aburrida Es súper chévere Este es un vestido súper largo, azul marino No es que tenga algo como que wow Pero hay cosas que sí son muy bonitas Que incluso les dije la otra vez Que me gustaría que estuviesen en la categoría normal Para poder pedirlas de allí Luego les muestro otro vestido que pedí Pero este sí es para mí Como que estoy en una onda de vestidos Pero yo pensaba que este sí era como más corto Este vestido es recontra largo Me gusta este color Alvin cumplió años hace unos días Entonces yo estuve como de diferentes páginas Pidiendo vestidos verdes A ver cuál me quedaba mejor Al final esto me llegó como Me llegó, sí me llegó antes de cumpleaños de Alvin Si pueden ver como acá Al pasar el cumpleaños Miren que combina perfectamente con el color de los globos Pero lo que pasa es que esta tela particularmente a mí Me da mucho calor Quizás a algunas chicas no Y normal Pero sí a mí me da mucho calor Y siento también que este vestido era como para algo más formal No sé No lo vi como tan bien para la ocasión Para la ocasión del cumpleaños de Alvin Simplemente me puse una faldita Todos nos metimos con un accesorio verde Este verde era perfecto para combinar con los colores de los globos Pero sí sentía que este era como para una ocasión más especial Era también bastante largo Entonces como que no lo elegí para eso Este vestido azul que les mostré ahorita Que estaba en la parte de plus size Cuesta $22.99 Disculpen si estoy diciendo los precios de una forma desordenada Es que no estoy acostumbrada a decir los precios Y me confundo Por eso es que generalmente no lo hago Y este vestido que es color así como verdecito Ya les voy a decir el precio Está en $16.99 dólares También pedí para mí una franilita Un folito súper corto Es crop Pero yo siempre uso como pantalones bien altos Entonces pedí este crop Que es de una tela súper fresca La tela no es transparente Pero sí es bien delgadita Y el detalle es que en el cuello O sea, lo tiene así como No floreadito Sino que tiene un cuello lindo Y los colores Me gustaron mucho los colores Entonces pedí este crop súper sencillo Y este costó $7.99 O sea, $8 dólares Y ahí ustedes van transformando Dependiendo de su país Este lo pedí en talla M Pero aún así es corto Lo que sí es que estira un montón Luego pedí también una blusa Que es como marroncita de lunares blancos Pedí esto porque yo no tengo blusas marrones Entonces esta la pedí en talla AXS Y adelante tiene unas tiritas Estas tiritas que tienen aquí es para amarrárselas Y hacer un nudito en la parte del cuello La tela es súper delgada Es fresca también Entonces me parece que está chévere para el verano Esta está en $11.99 Y pues por último De las 10 piecitas que pedí Pedí fue esta blusa amarilla Por fuera la tela se siente así como si diera un poco de calor Como si fuese un poco molestosa Pero por dentro ya es un poco más suave Esta blusa tiene como en los hombros Tiene los hombros así como abombaditos Como tipo esta, ¿no? Y no es manga larga o 60 Que no da tanto calor Este color me encanta Este mostaza es súper lindo Y esta está en $8.99 Por último les voy a mostrar algo que me mandó la página No sé si es que lo mandaron por error O fue como un regalo O yo no sé Pero me mandaron esto Que no entiendo mucho Como les digo creo que es un regalo Pero bueno, no sé Está medio raro esto Se los muestro para que servían un poco Pero de verdad no sé si Nunca me explicaron si es que Es como a veces las páginas Cuando haces una compra De cierta cantidad de dinero Y o sea el extra de darte un regalo Generalmente tú puedes escoger ese regalo Pero no sé si es porque es una colaboración Ellos me lo eligieron O no sé si es que es un regalo De parte de ellos Igual lo estoy mostrando Porque me lo mandaron Y estamos haciendo una colaboración Pero obvio que yo no les voy a mostrar Esa opuesta Pero bueno, sí Eso ha sido todo por el video de hoy Esas son las cositas que pedí Por esta página llamada Joins Ustedes obviamente estuvieron viendo en pantalla Cómo me quedaba cada cosa Porque como les estoy diciendo nuevamente Y les repito Primero estoy grabando este video Y luego me voy a probar todo Y voy a ir grabando Cómo me queda puesto No sé si me queda muy largo Muy corto Ahí ustedes me van diciendo Si les gusta Más adelante Si hago otra colaboración Con esta página Seguiré comentándoles Cómo me fue Con esta cantidad de piezas Que me mandaron esta vez Porque bueno Obviamente yo a la primera Puedo ver que hay ciertas cosas Que son chéveres Esto no Por ejemplo esto Se ve súper malo Se ve casi que costará Un 90 centavos Una cosa así Pero a simple vista Yo puedo ver que las cosas Se ven bastante bien O sea para el precio que tienen Se ven chéveres Hay otras cosas que me parecieron costosas Como por ejemplo las botas Treinta y pico de dólares Es bastante Pero no sé si lo vale Por la cantidad de tiempo Que te dura Pero por ejemplo Los vestiditos Hay vestiditos de 10 dólares 9 dólares Que me parecen bastante lindos Y que no se consiguen fácilmente En el mercadito Donde generalmente compras ropa Entonces bueno Por eso me gusta probar Esas prendas de tiendas chinas Y combinarlas Y mostrarles a ustedes Díganme cuál fue tu favorita Recuerden también Seguirme en Instagram Para que puedan ver Cómo me quedan Me sugieren allá abajo Cómo ustedes utilizarían Cada prenda de ropa Y bueno ya Esta vez Sí les di los precios Que era algo que tenía pendiente Siempre hacer Había alguien que siempre me comentaba Ay da los precios A los precios Pero de verdad Siempre se me ha olvidado Así que así Ahí voy poco a poco Mientras me acostumbro Espero que me tengan paciencia Que les haya gustado este video Y ahora sin más que decir Nos vemos en el siguiente ¡Gracias!